La verdad es que la noche, tarde y madrugada de ayer, pues, casi lloviendo toda la noche y la madrugada, pues, ha hecho que hoy día nosotros tengamos esta situación de un problema aquí de un socavón. Se nos ha ido una parte de la vía y estamos haciendo todos los informes, pues, para pasárselos al señor prefecto y poder, pues, que ellos nos envíen unos técnicos para hacer la debida inspección y que ellos, pues, verifiquen y sean, pues, ellos los encargados de ver qué solución se toma, unos muros de gaviones. Tenemos también nosotros proyectados hacer la curva, hacer unos muros en la parte del fondo para que ya nosotros no tenemos inconveniente con esta curva, que muchas de las veces ha habido asaltos, ha habido ciertos accidentes por el tema de lo angosto de la curva. Yo creo que en mi periodo de administración, la primera vez que se nos hacen deslave por todos lados, hemos tenido deslave en Suma Sánchez, vía Playones, hemos tenido deslave en la vía de los sectores de los hermanos Almeida, hemos tenido deslave en la parroquia San Pedro de Suma, en varios barrios, aquí este problema que tenemos, y con la máquina hemos intervenido desde las 8 de la mañana, ahorita la máquina está trabajando en otra comunidad, y bueno, hemos tratado de, por lo menos, de sacar un poco la tierra, el deslave, pero ya en esta situación sí ya es tema de inspección de parte de la prefectura. Y estamos tratando, pues, de ahorita ubicar una cinta de protección para que justamente los conductores en este tramo, más o menos aproximadamente desde la entrada, aquí hay unos 300 metros, el primer puente a tener mucho cuidado, inclusive la cinta que usted ve ahí, esa cinta, pues, ya va a dar una señal de que hay una situación aquí de un problema. Ya me comuniqué en la mañana con el cuerpo de bomberos, ya está por llegar, vamos a hacer un pequeño lavado de la calzada. Respecto al calzado, sí es un poco más compleja la situación, porque habría que hacer un muro de gaviones. Le estoy solicitando al señor presidente de la parroquia activar de manera inmediata el COPAE, por lo menos hasta el tiempo que dure el invierno, que nos ha azotado con bastante dureza. Tenemos 100% alertas en cualquier tipo de situación que se ve y recurre al trabajo y la articulación de varias instituciones públicas. Bueno, la recomendación para los conductores y para los habitantes del sector. Transitar con mucho cuidado. Aquí depende cada uno de nosotros el mantenernos y el evitar incidentes de tránsito que se pueden crear o suscitar por este tipo de situación. Se habla ya de 60 años, desde ahora. Estos deslaves siempre son de todos los inviernos. Aquí han pasado las autoridades siempre, han visto este problema. Este problema se deslava, como les digo, asaltan con estas pequeñas curvas que se hizo en un determinado tiempo, estas carreteras hace 60 años a través de Minga. Yo les ruego a las autoridades que vengan a hacer un estudio. Para eso están, que hagan un estudio y nos quiten este grave problema de hace 60 años. Y de esta manera podemos progresar todos. Y que no se quede el dinero para mañana, que quede para unos 30, 40 años. Ya no se puede botar el dinero de esta manera. ¡Gracias!